Vente cuento Un, dos, tres, mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no, nos vamos los dos Si tú quieres nos dañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Enamorados, qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre, fue por sed Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no, nos vamos los dos Si tú quieres nos dañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Me duele y me seduce cuando le apagan las luces Ya se luce y yo se lo hago otra vez Llevo tanto tiempo mirando, reaccionas Dime qué estás esperando, baby, no hay demora Régate a mí, de rico a mí No dejes que pasen las horas El booty me ha arrebatado, tu sonrisa me ha atrapado Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba, pero vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Y me dio una vez, si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Wente, paca, wente, paca, wente, paca, wow Vente por acá, vente por acá, vente por acá